familia en este vídeo realmente descubro uno de los sitios que más me han impactado de todo el viaje y es que montenegro tiene cositas aparte de obviamente ciudades muy masificadas que vais a flipar para mí uno de los lagos más bonitos que visité en todo el viaje y otro lago que también está bien pero es más turístico a ver cuál me gusta más de los dos dejadme en los comentarios y lo que había ido de montenegro esta bellezota de montenegro de carretera paradisiaca si no fuera porque está de culo asfaltada es precioso y ya me he extrañado ir por aquel pueblo la carretera hasta aquí ha sido muy fácil sé que hay como unos seis o siete kilómetros que son sin asfaltar porque más menos cuando le pongo evitar que el de sin asfaltar no me lleva hasta el lago voy a acercarme lo máximo posible y de ahí iniciar la excursión o rodear el lago me volveré de momento la ruta la carretera hasta dentro de cabe se puede catalogar como carretera buena en bosnia montenegro de carretera justita ahora sí ojo la belleza de paisaje vaya vaya pedazo sitio vaya pedazo carretera por el medio lo que esperaba de montenegro os la quiero seguir grabando porque me parece y creo que soy bastante objetivo subjetivo la carretera más bonita por la que he conducido en mi vida no por el estado de la carretera sino por el paisaje porque es que es espectacular las montañas de fondo a una casita los laterales y es que es espectacular espectacular no me digáis que no es que mira la carretera es que es una pasada es una pasada y llevo fácilmente 20 y tantos minutos sin cruzarme con ningún coche se nota que montenegro se está viendo las pilas tema de turismo porque esto es un lago que tampoco es muy conocido pero mirad cómo han asfaltado hace relativamente poquísimo tiempo a mí me ponían más me queman mis es más actualizado incluso más que google maps que esta zona no estaba asfaltada y por eso me ponía que como que le falta una hora para hacer seis kilómetros y mirad qué bien está asfaltado y cómo están poniendo las pilas montenegro en eso no en 300 está a la izquierda está mucho más avanzado que bosnia y seguramente calvario o sea que chapo por ello mirad de dónde venimos qué locura qué locura cómo no me arrepiento de haber venido por aquí ya queda menos quedan cuatro kilómetros pero es que mirad qué llanura qué preciosidad puro montenegro brutal mirad aquí aparcado el parque no está regulado aquí pero es que no hay ninguna camper no hay ningún vehículo allí sí que es verdad que veo algún veo algún coche con tendal arriba pero es que mirad el sitio mirad qué fresquete mirad qué bonito y este es el Coboco Yecero o sea el lago Coboco y el manito que es como pequeño creo o hermano pequeño voy a recorrerlo ahora que está caminando a mí se puede hacer cima y arriba pero no lo haré haré los dos lagos que es lo que me gusta más y paseo a este petardo y listos ojo por dónde he venido ojo por dónde he venido por la carretera que he venido pero es que mirad qué pasada tío lo siento si digo tíos y pasadas pero es que cuando me encanta un sitio brutal qué bien el haber venido y no haberme tirado para atrás porque es que el lago mola pero es que lo que es la transición al lago la ruta al lago con coche ha sido espectacular de las mejores carreteras que he hecho en mi vida qué espectacular esto sí es Montenegro esto sí que es lo que he recordado de Montenegro espectacular qué pasa diría que vamos Odín y yo de estupción pero no es verdad vamos Odín y yo y esta perra que se le acerca el Odín le ladra no sé si ha ido ahora ladrando el Odín no entiende nada vamos Odín vamos Odín pero nos seguió otra ruta me va corriendo ahora mira ahí vuelve está loca la perra esa y lo he dicho paisajazos está loca se va corriendo para el peste está loca está loca y si dejo Odín suelto tengo miedo de ser para las ovejas si no lo dejaría suelto pero es que está loca Odín no entiende nada porque va ladrando y vuelve que ver os aviso no sigáis la ruta que os he hecho un Wikiloc porque hemos hecho un usurat a pie por toda esa 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 subida de piedras y ahora estamos volviendo al lago para salir de ruta bien y acelerar otro lago pero esta zona ha sido preciosa por eso aún siendo off-road a pie ha sido preciosa mejor que preguntarle a un pueblerino ahí tengo la camper de nuevo he vuelto yo antes había ido por allí toca subir todo esto me ha dicho el pueblerino le he dicho manito 10-0 y me ha señalado por aquí mejor indicación que esa no hay ni en Wikiloc que por cierto queréis que haga un top de aplicaciones para viajar a mi me están siendo muy útiles muchas de ellas otras entonces si queréis que haga un vídeo para ello dejadmelo en comentarios ponedme vídeo aplicaciones o vídeo app y lo hago ya respiro y sigo la excursión pues las pistas de aquí ya molan de momento salía en el top 1 de Lagos en Montenero y muy empatado con el de Bosnia muy empatado es decir la cuesta también es top 1 jolines esto que he dicho antes que sería por encima de la montaña pues por todo este pedregal y la subida ostras si haces un buen nivel físico te la puedes hacer en un buen rato hay el pico de la montaña y teóricamente aquí algunas veces hay un pequeño lago a veces pero lo que vamos a ver que es el marito 100 es el que está teóricamente un poquito bastante más adelante la cosa es que aquí ¿sabéis cómo voy descubriendo ese camino? si está un poco mancha de marrones las piedras porque por haber camino no hay mucho camino hay un rato largo ya que no hay nada de camino marcado pero si el suelo se ve un poco mancha de barro significa que pasa gente con zapatos con lo cual voy siguiendo y aparto de bien lo hace súper bien menos me hacen 40.000 cosas él sigue bien los rastros venimos de ahí y lo que os decía mirad qué olla hay dentro de la montaña que yo estaba justamente por debajo de esa montaña con razón el camino nunca llegaba ni bordeándola y aquí teóricamente esto es otro lago que obviamente ahora mismo ya no hay nada está seco y siguiendo recto teóricamente está el otro lago ojo eh no se puede usar por el medio pero parece como si he visto una vegetación aquí cambiada al ser húmedo y bueno dejo el móvil antes que me hostie que hoy en día va muy feliz pero yo tengo dos patas y estamos ya a punto de llegar a la parte más lejana de la excursión y de ahí daremos la vuelta que es el lago a ver si este lago supera el anterior porque seguro que esté mucho menos visitado hay cada hierba que se te mete te mete un pinchazo wow Odín aquí qué bonito y aquí lo tenemos espectacular Odín aquí guapísimo en medio de las montañas totalmente wow brutal estamos de ahí veníamos de ahí ya estamos volviendo para el camper y he visto esto y obviamente quiero no meterme pero quiero mirarlo un poquito entonces le he dicho Odín la orden para que se esté quieto ahí y voy a bajar a investigar y a ver es oscuro pero no creo que tenga mucha profundidad quizá hostia pues sí 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 por un lado por otro ahí por ahí no cabes pero por aquí seguramente sí que haya bastante profundidad hostia estamos a grabar toda una montaña o sea que puede tener profundidad hasta acabarse y ahí seguramente es un refugio o un animal profundidad tiene nos metemos y por ahí bastante más bueno salimos que Odín lo está pasando joder el giro de cámaras lo está pasando muy bien ahí arriba Odín lo tengo ahí y mirad qué encontrado qué locura mirad qué agujero y eso de ahí abajo tiene un color súper claro tipo mármol yo no sé cuánto debe bajar esto no lo sé stop Odín stop qué locura y en medio de la nada en medio de una montaña cuánta gaida debe tener esto pues último trozo para bajar a la camper que madre mía la camper que está ahí wow y venimos a buscar las cosas la ropa doblada y todo y mirad qué sitio y la planchan ahí en esa máquina está súper bien por 12 euros lavado secado y planchado familia no se ve mucho aunque le ponga pero aquí tenemos unas barras para hacer fondos para hacer dominadas la monquibar la camper la tengo ahí y hay agua ahí o sea es que es un sitio pero no te ha añadido un par forna y yo porque es que es perfecto 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 y vamos a entrenar ahí y darle duro vamos familia os explico os explico un poco el planning de hoy ha sido salir de Potcorica el sitio donde seguramente dormamos o dormiré bajando el Biogoratska Gora 10-0 que es el parque natural al cual acabo de entrar y se ha de pagar por la entrada 4 euros en moneda no hay billete o sea no hay no hay para cobrar con tarjeta y me ha hecho venir con un peaje el cual hemos cogido una caravana brutal brutal y y que no ha estado mal la autopista está bien son 6 euros la camper de 6 metros y de 2,6 de altura hemos cogido una caravana que había un accidente y es que aquí en Montenero los accidentes te das un golpe te paras en medio de la carretera pones los triángulos y esperas a que tenga la policía y lo mueves cosa en otros sitios a lo mejor lo moverías no no aquí no aquí coges pones la pones los 40 metentes el triángulo y ya se apañan a los demás y nada comentaros he dormido súper bien en el sitio de ayer noche que fue el de antes de ayer y será posiblemente de esta noche pues también muy bien menos a las 4 de la mañana que han empezado a sonar los riegos automáticos y han empezado a mojar el coche y asustarme yo flipando entonces me he movido a otro lado y ya está la excursión esta la haremos después de comer y es una excursión de 4 kilómetros no mucho más como un poco de un nivel para rodear el lago está bien la carretera está aquí menos una zona que ha estado en obras todo muy bien muy bien incluso yendo para el lago es una carretera que está muy bien que es la que estoy haciendo ahora o sea que chapo por ellos ya os enseñaré después de comer el laguito hablaré con Odín y luego iremos a Podgorica y veo si hago día mañana en Podgorica y compro hago un poco de desván y tal antes de entrar a Albania o directamente me voy a Albania mañana y no hago día en Podgorica os voy informando que tiene ese wiki log que nosotros estamos aquí arriba y es fácil de hacer vamos a hacerla la ruta es muy sencillota mirad el lago y la ruta es así sí que os digo que aquí yo me traería vuestra canoa si la tenéis o barca porque vamos aunque haya poco recorrido debe ser precioso precioso pero el recorrido es así son recorridos en poquitas piedras pero es muy fácil de hacer mirad esta parte del lago que es como la que hace una L por así decirlo del lago es bonito lo que creo que a lo mejor es estar en viernes pues quizá está súper lleno de gente también no son buenas horas para venir porque es pleno mediodía pero está a reventar y aquí estamos en la otra parte del río donde acaba la L y mirad que bonito la ruta sigue por aquí y es muy fácil para todos los niveles ya estamos acabando de rodear la parte del lago y por cierto me habéis preguntado a dos personas que no es común que con tantas historias se repita una misma pregunta la gorra de dónde es y estas gorras las que llevo siempre son de Procís lo bueno de estas me gusta llevarlas así y no tienen la unión que te deja marcar la frente y son bastante bastante cómodas se nota que esto es más turístico porque al final el suelo no es que esté tampoco muy alto ni muy bajo el suelo al final es suelo de tierra normal y corriente que si cruzamos el río aquí creo que se podría ir por el suelo mirad la vuelta se rodea por ahí y venimos de allí del fondo donde está la campaña justamente abarca la línea y aquí toda esta panorámica super bonito y super tranquilo el paseo 27 la gasolina pongo aquí a 1.44 voy a tener cuidado porque cuando se anuncia la gasolina está la normal y la plus y la plus está en todas partes están todos los sitios está en la plus y la normal solo está en ciertos puntos o sea mejor de los 6 de las 6 surtidores que hay solo hay 2 ponen el diesel barato que es igual normalmente son el diesel normal y es donde ponen los de los de aquí o sea que no es mal el diesel pero los otros son 10 centimos más que no es espectacular que no es mucho que pasa ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Mini Shaduro! ¡Mini Shaduro! ¡Mini Shaduro!